hola amigos bienvenidos aquí al canal de cristian hoy vamos a ver este estreno que llegó aquí a roma este domingo pasado hice dos fotos lamentablemente no puede hacer más tuve la oportunidad también de probar esta fragancia probé el tester bastante amigos una fragancia bastante versátil bastante fácil de llevar se siente el fresco se siente también el coco una fragancia que está bastante bien equilibrada porque a la vez también es dulce pero no es un dulzón no es dulce fuerte amigos no digamos que está este perfume está en el punto justo está todo bien equilibrado no me esperaba pero está muy bien es lo veo un poquito más versátil luego más versátil que el que el otro de Jean-Paul Gaultier le mail essence de parfum que salió en el 2016 el mismo frasco así de vidrio pero este es más versátil lo veo como que más fácil de uso más simple digamos no entonces me impactó vamos a ver más adelante seguramente haré la compra porque digamos que sí me me ha gustado digamos su fragancia como es este es aquí vemos que el test ha llegado a la venta sólo el de 75 mililitros yo espero comprarme de 125 la fragancia está bastante bien lo veo bastante elegante también la botella todo de vidrio con esa abajo tiene la placa dorada de la hoja es está muy bien hecho amigos esta es una noticia que le traje también probé tuvo la oportunidad también de probarla siempre esta fragancia para las damas y no está mal no está mal no está mal amigos bueno esta es la noticia hoy que quería darle quería comentarle y bueno eso es todo amigos por hoy ya nos vemos en los siguientes vídeos y gracias por estar aquí hasta pronto amigos